El DIF municipal de Riverde atenderá casos y problemáticas en jóvenes que dejó a la deriva la Asociación Civil del Centro de Desarrollo Juvenil, que como lo informamos, renunció la semana pasada. Afirmó el alcalde Alejandro García que ocuparán las mismas instalaciones en la calle Manuel José Otón, edificio que nunca fue donado a la asociación, y fue uno de los motivos por el cual desistieron de continuar sus actividades. En cuanto al CDJ, yo, pues es una AC, ahí yo ya no tengo influencia ni nada que ver, yo respeto mucho su decisión, creo que es algo muy personal. Bueno, efectivamente el lugar en donde ocupa el CDJ es municipal, pero nunca se le solicitó su retorno. Bueno, nosotros sabemos que es un lugar municipal, pero se le seguía prestando. Creo que hicieron los trámites para donárselo a esa asociación civil. No fue así, no se pudo continuar, pero nunca se le pidió. Ahora que ya se disuelve, vamos a retomar esas oficinas para continuar con la labor que se está haciendo, pero ahora encabezados por los trabajos municipales, así como las personas del DIF. En torno al patronato DARE dijo que desde el inicio de la administración ya le habían comunicado al doctor Antonio Amador Blanco que se le permitiría trabajar un año más y que al culminar el mismo iniciarían los cambios. Pues mira, en cuanto al patronato del DARE yo ya le había comentado, desde principios de la administración él estuvo conmigo y me decía que qué iba a pasar con el patronato. Yo le anuncié que tenía un año más porque como era una nueva administración teníamos que darle un poco de continuidad para el trabajo que se venía haciendo porque si no podíamos hacer de manera imprudente cambios y afectar a algo tan importante como es el DARE. Ya pasó su año y ahora por beneficio de lo que es el mismo DARE necesitamos nuevas fuerzas. Yo lo comenté con él, él estuvo de acuerdo y estamos buscando a un nuevo presidente del patronato. La gente del patronato anterior también tiene muchas ganas de seguir participando, simplemente se está dando esa renovación.